Bueno, otra vez estamos aquí Jugando otro juego diferente ¿Cómo se llama? Ah no, a Bluestar Casi me descubren Ay mamaseida Inicio ¡Veo! 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 Nivel 43 Yo creo que siempre he sido así ¡Pasad! ¡Pero lo pasé! ¡Nada mentira! Llevo casi un año o medio ... Pasar el nivel 38 Y este... ¡Kaka! y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Me levantaron! pasamos en el 1.043 vamos vamos 2 subidas como crees esto te graba todo lo que pasa mi teléfono graba solamente el juego se escucha tu voz y los comerciales no los graba los comerciales de juego no los graba los comerciales de juego no los graba entonces van a aparecer todo comerciales de juego eso es lo de menos porque voy a eliminar esas partes y voy a borrarlas yo soy alto gamer para eliminar esto para si lo tengo a mi hermano acá al lado mío para que me elimine eso bueno ¡Ganamos! ¡Ganamos! Bueno, gané el nivel 44 Nos falta mucho para llegar al nivel 40 Nos faltan como 5 juegos más y listo ¡Lo comercial! ¡A la puta! Voy a censurar eso ¡A la mierda! ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos al nivel 45! Nos faltan 5 juegos más y vamos al nivel 40 ¡Llegamos! ¡No! ¡Gracias! ¡Pero no! ¡Vamos al nivel 45! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Perdimos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos cerca de la muerte, guachos! ¡La muerte está sechando! la muerte sigue acechándonos ¡Uhhh! ¡Eso lo vimos cerca! Por poco que nos mata la tormenta ¡Uhhh! ¡El toro! ¡Vamos! ¡Todavía que podemos! ¡Gatamos! No nos falta nada para llegar al nivel 40 Un par de cuatro juguitos más y terminamos acá Ese tragón, ¿sabes qué pasa si te toca? No me importa ¡Te mata! Ese es el problema con ese tragón Si te toca te hace ¡Papilla! Hay que tener cuidado con los tragones ¡Válo guacho! ¡Y más con el tragón! ¡Ese es más chiquito! Y más con esa casa del tragón hay que tener más cuidado Eso parece en el nivel 40 Acuérdense Nivel 40 parece eso Hay que tener más cuidado con el tragón en el nivel 40 que en el nivel 50 En el nivel 50 todavía no llego Tengo que ver Tengo que ver que aparece ¡Gracias! ¡Gracias!